Celaya, Guanajuato. De nueva cuenta se registró una persecución y balacera entre sujetos y elementos ministeriales, dejando como saldo dos agentes lesionados, un agresor abatido y varios detenidos. La balacera inició en la salida de Celaya hacia los Apaseos y se prolongó hasta la comunidad de San Miguel Octopan. Cerca de las 4.30 horas, los agentes observaron un vehículo sospechoso en el que viajaban sujetos armados, al intentar marcarles el alto los sujetos ignoraron a los oficiales, lo que inició una persecución donde hubo intercambio de disparos. A la persecución se sumaron elementos estatales y Guardia Nacional, y no fue hasta la entrada a la comunidad de San Miguel Octopan, en donde tras un último intercambio de disparos lograron controlar la situación. Al llegar a dicha comunidad, lograron abatir a uno de los agresores, así como lesionar a tres más, quienes fueron trasladados a recibir atención médica en calidad de detenidos, mientras que tres sujetos más lograron huir de la zona. Durante la refriega, dos agentes ministeriales resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica, donde se reportan como estables. El sujeto abatido quedó cerca de la avenida Constitución, donde también fueron localizados varios casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados para su posterior investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!